Bueno chicos, estamos en directo Se ha filtrado Griezmann Flashback Vamos a ver si es verdad Voy poniendo la intro, pego el aviso Y bueno, vamos a ver si se hace o no se hace Porque pinta que es el mejor delantero de la liga ahora mismo Buen equipo señor Meira Buen equipo ahí con el código PICA en FIFA Coin Ya sabéis chicos, código PICA en FIFA Coin Las monedas más baratas y fiables Chicos, si buscáis una página rápida y fiable para comprar bolsas de FIFA 22 Os recomiendo FIFA Coin Yo he comprado varias veces y sin ningún problema El método es muy sencillo, tenéis el tutorial de compra en la descripción Y con el código PICA tenéis un descuento Y si lo que queréis son tarjetas para comprar juegos digitales O FIFA Points más baratos, también tenéis a Neva El link en la descripción, el tutorial de compra Y el código PICA y MOVIC para un descuento Nada más chicos, espero que os mole el vídeo Bueno, pues ya estamos aquí Venga, vayan saludando por el chat Eh, chicos Vamos a ver si salió ese Griezmann o no salió Vamos directamente ya a desafíos Tengo ganas de ver su carta Mucho hype, ¿no? Y este Neymar que le quedan 4 días, no sé si hacérmelo Lo tiene todo el mundo, mira que está Griezmann Hombre, buena carta, ¿no? Bonita carta Eh, la filtración era buena Los números son los correctos 4-4 Alto en ataque Vamos a ver Eh, los stats Bueno, vamos a poner música, ¿no? Música guapa, ahí está Sin copy Eh, que luego me crujen Hostia, vaya números, ¿no? Recordad que Griezmann tiene body type único No sé cómo irá este año Pero por números tiene que ser el mejor delantero de la liga, ¿eh? 90 aceleración 88 velocidad Posición de ataque 95 92 de definición 90 potencia de tiro Incluso tiro lejano Ojito, ¿eh? Con este Griezmann El pase es bastante bueno 88-86 Te vale DMCO perfectamente 95 de agilidad Buen equilibrio 92 de anticipación Contro de balón 94 91 de regates 93 de compostura Cabezazo 91 91 Y salto 92 Resistencia 90 Te aguanta todo el partido Lo único malo Entre comillas Que tiene esta carta Es 90 o 70 de fuerza Y 75 de agresividad Rasgos tiro de calidad Importantísimo Tiro con el exterior Tiene también Tito Un montón de rasgos tiene Me parece muy bueno, ¿eh? Fumadón ese Griezmann Hostia Es bueno, ¿eh? Es bueno, es bueno, tío Aparte sale con el pelo Bueno, el faltón No tiene la cresta Pero bueno Al menos no es el pelo Ese que tenía en el Barça, tío Seguro que le hubiese ido mejor Con el pelo Le restaba carisma, tío Bueno, vamos a ver Qué piden por Por el Griezmann Cinco plantillas A ver 82 Y un IF Jugador del Atlético 80 de Química Jugador de Francia 84 75 de Química 84 Y un IF 85 Jugador de la Liga Bueno, de momento Estas no es pa' tanto, ¿no? Y la última 86 Bueno Me lo esperaba más caro, ¿no? 86 ¿A cuánto estarán las de 85 ahora mismo? Porque es una de 85 Una de 86 Y las otras, pues bueno 84, tal Nos paraba más caro, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Cuánto ¿Cuánto saldrá? Bueno, vamos a ver Lo que actualice Lo que trata de actualizar Foodbeam Son cinco plantillas Así que antes de terminar el directo Os diré cuánto Cuánto cuesta Subiré antes el Vídeo, entre comillas Review de la carta A YouTube Así que luego pasaros Y miramos por cuánto sale Pero A ver Me lo esperaba más caro, ¿no? Sobre Juárez Oro Premium Nos dan Portop Electro Electro Premium Juárez Premium Electro A ver La carta es buenísima No sé cuánto saldrá No es mejor que Osyl Como no va a ser mejor que Osyl, tío No me jodas Mucho mejor que Osyl No, hombre Osyl tiene las skills y tal Pero, tío Mira Tiene 4-4 El body type único No sé si lo hará tronco Pero tiene 95 de agilidad Tío, el regate que tiene es brutal El ritmo es muy bueno Y el tiro también Incluso el físico O sea, resistencia 90 Un cazador aquí entraba de locos Y sirve de delantero De MCO Incluso si quieres tirarlo Una banda, ¿no? En la banda derecha Para hacer el tiro de calidad También va bien Pues... Y es que los rasgos Que tiene todos los importantes, ¿no? Tiro de calidad Clase Tiro con el exterior Vaselina No sé si ya se pone CPU No sé si importará Yo imagino que sí Tiro lejano Creador de juego Regateador técnico Tiene unos rasgos Muy importantes en el juego, ¿no? ¿Te parece mejor que Ben Yedder? Hombre, sí, tío El Ben Yedder está un poco gordo, ¿no? Este año y el anterior Le cambiaron el cuerpo, tío Y es regordete y tal Y para mi gusto No gira igual que otros años Porque si los vamos a comparar Vamos a ver Este tiene 5 de pierna mala Pero es más pequeñín y tal A ver De ritmo y de tiro Tal va bien Pero no sé No me acaba de convencer este Ben Yedder Encima resistencia 82 Lo vas a tener que cambiar seguramente Yo creo que Griezmann será mejor, eh Creo yo Osil es un robo Es cojísimo ¿Dónde está Osil? Vamos a verlo ya que estamos, hombre ¿Dónde está? Osil No lo veo A Correa, aquí tú Osil, aquí está A ver, Osil Tiene 3 de pierna mala Normal, bajo ¿Cómo va a ser mejor que Griezmann, hombre? No, hombre Agilidad 87 El tiro El pase, sí Tiene un buen pase corto Pero vamos Que Griezmann es mucho mejor que este Deja de trolear Deja de trolear Deja de trolear Pues bueno ¿Algo más han puesto hoy? ¿O qué? Porque me fui directamente a Griezmann No sé si habrán puesto algún SBC Poch o algo Mira, los Player Picks estos Que para sacar media ni tan mal Potencia Alemana Sobre de Juárez de Oro Esto es nuevo, ¿no? ¿Qué es esto? Valoración 80 Me importa Un sobre de mierda que dan Vale, los iconos Ah, vale Marquesinas ¿O qué es esto? Partidos clave el UEFA Vale, los dos que hay hoy, ¿no? Vale Villarreal-Juventus Que tengo cuadrado UCL De estos Rock to the Final Como se llame Lo tengo que vender Vale, no Villarreal-Juventus Y Alértico de Madrid Manchester United Sobre pequeño Juegos oro únicos Buen sobre Sobre mezcla de jugadores premium Vale, pues hay que hacerse esto, ¿no? Vale Y... Y nada Creo que no hay nada más ¿Qué nos dan por esto? Sobre jugadores electro únicos Por terminarlo Vamos a ver si nos han puesto iconos Nada, iconos están los mismos Así que, nada Vamos a ver Mirar Metiste a Jamesito Vamos a mirar objetivos ¿Se han puesto algo? Que es lo que me dejé Vale, esto lo tengo medio hecho Haciendo los swaps Vamos ahora a hacer algún swap, ¿vale? Bueno, no Porque el señor Meira Me iba a dejar su cuenta Que tiene a Ronaldo Ronaldo medio El Ronaldo con carisma Con ese peinado característico Y vamos a probarlo En el clasificatorio FUT Champions, ¿vale? Vale, como veis Ya tengo ahí Me hice tres del tirón Y... Nada más, ¿no? No me ha dejado nada, ¿no? Ahí hay tres jugadores De la Leti en el SBC ¿Tres de la Leti? A ver, están Griezmann Están... De Paul ¿Cuál es el otro, tío? Ah, Correa Ojo, ¿eh? No os podéis quejar Los del Atlético No os podéis quejar, chavales Bueno, ¿eh? ¿Qué tengo aquí? Bueno, y como veis Tengo... Tengo la lista llena De... Bueno, de alemanes de plata Que... Como tenía un montón En el club Pues mira Al menos le saco... Me lo van comprando Tengo que vender a este cuadrado Voy a mirar a cuánto está ahora Este cuadrado Tío, está bajando Cabrones Yo pensé que iba a estar más alto ahí Justo cuando empiece el partido Lo tengo que vender De aquí a una hora Pero bueno Doscientas mil monedas me llevo Así que... Bueno No me voy a quejar Vamos a ver si ficho A Eusebio Baby O Eusebio Prime Depende Porque igual compro monedas Para poder Ficharme a Eusebio Bueno Porque ahora con los Moments Imagino que bajarán Así que bueno Hola Vika ¿Qué pasa Agosti? Bueno pues eso Voy a... Voy a hacer el corte para Youtube Chicos Espero que os haya molado La review Mini review De la carta de Griezmann Vamos a mirar Cuanto... Por cuanto va a salir La carta En unos minutos Actualizarán Foodbin Y podremos ver Por cuanto sale Pero lo dicho Me parece que tiene Una pintaza Una pintaza increíble Este Griezmann No se cuanto costara Pero vamos Se lo vaya a hacer Todo el mundo creo yo Todo el mundo que tenga Liga española Porque es el mejor Sin duda De la liga Este el cuña Mira otro del Atlético ¿No? Poder al final El Atlético Se va a montar a un equipo Bastante top en el FIFA Pues eso Tiene unos números muy buenos Para mi es GG Venga cortamos aquí chicos Dejadme un me gusta Un comentario Poned vuestra opinión De Griezmann Y así pues Youtube Me recomienda Venga Corto aquí Y... ... Gracias.